¡Hola! Hoy andamos en un nuevo video y hoy estamos haciendo un top 3 de cosas más graciosas que han pasado en los videos del Cerro Ártico. ¡Dale like si les gustan! ¡Ya! Yo ya digo que... ¡Comencemos! Y quería cambiarla por... ¡¿Qué le pasa a esta cosa?! Y... ¡Ahí quería cambiarla por... ¡¿Qué le pasa en serio?! ¿Es un bug de juego o qué? Exactamente... ¡Ay! Y... ¡Ya! Eh... ¡Hasta el próximo video! ¡Chao! ¿Qué? ¿Qué le pasó al Cerro Ártico? ¡Ya! ¡Chao! ¡Hasta el próximo video! ¡Dale like, suscríbanse y no olviden de participar en el sorteo! ¡Ya! ¡Chao! ¡Y... El sorteo tengo australiano y ¡Chao! 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 Gracias.